El huracán Florencia ya dejó sus primeras víctimas mortales a su paso por la costa este de Estados Unidos. Una madre y su bebé, murieron cuando un árbol cayó sobre su casa. El padre quedó herido según un tweet de la policía de Wilmington, en Carolina del Norte. Una mujer y su bebé murieron cuando un árbol cayó sobre su casa. El padre quedó herido y está hospitalizado, escribió la policía en su cuenta de Twitter. Otra persona murió mientras conectaba un aparato eléctrico, dijo la oficina del gobernador de ese estado. Una portavoz del condado de Pender, también en Carolina del Norte, dijo que otra mujer murió por un problema de salud no especificado, después de que llamara a los servicios de emergencia pero estos no pudieran asistirla debido a que tres árboles caídos bloqueaban el camino. Según medios locales, la mujer había sufrido un ataque cardíaco. El huracán tocó tierra el viernes en la mañana cerca de Wilmington, azotando la costa con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Gracias. Gracias.